¡Hola! ¿Ya jugaste Mindfly? El nuevo y más divertido jueguito para tu celular o tablet ¡Descárgalo ya! Es gratis y desbloquea todos los personajes secretos No olvides decirle a tus amiguitos que también lo descarguen Para ver quién logra hacer la máxima puntuación Búscalo en Google Play o en la descripción de este video ¡Adiós y diviértete con el videíto! ¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíto de Bebe Andy En esta ocasión Estamos en este jueguito otra vez Bueno, espero que se diviertan muchísimo Que dejen muchos likes, se suscriban y compartan Para que les pueda seguir trayendo más videíto Así de divertidos Vamos a ver en dónde están los enemigos Hay que movernos con cuidadito Porque nosotros tenemos que ser campeones Cuidado Vamos a ver Tenemos que ganar Cuidado No, así que están ahí todos hechos bola Muy bien ¿Saben qué? Es momento De usar la escopeta Ya llegó el momento más adecuado del día Vamos a cuidarnos Vamos a ver No, ¿cómo puede ser que me... Dios, sí Sí, sí, lo esquivé Ándale Vamos a ver Vamos A cuidarnos Vamos a ver Pidísimo Aquí están unos Toma Toma A ver Hay que cuidarnos Hay que llegar aquí a la base enemiga Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a destruirlos Este sí me dio Oh, ese es el que va en primer lugar Así que tú me... Tú me destruiste Ay Me quedé muy atrás ¿Qué me dio? Ay Pues ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver Toma, toma Se están metiendo mucho aquí Vamos a utilizar una Remington Oh Los Remingtones Sí, sí ¿Cómo se llama? Sí, ahí está Vamos a ver Con cuidadito Tenemos que ganar y dominar Vamos a ver Ahí está Ahí está eso Toma Ay Este sí me dio Vamos a ver Ya de poco a poco Estamos haciendo puntos ¡Genial! Solamente Sí hay que cuidarnos Bastante Porque Esto se está poniendo Bastante difícil Y este equipo Al parecer Sí es muy fuerte Son muy buenos Cuidado Cuidado Vamos a llegar por aquí Cuidado Cuidado Ahí está ese Cuidadito Cuidadito Vamos a tener Mucho cuidado aquí Este sí me dio ¡Dale ese! ¡Dale ese! Es que es lo malo De la escopeta Le tengo que darles Muy de cerca Vamos a ver Cuidado Cuidado Y vámonos Viva ese No 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 Vamos a ver Cuidadito Vamos 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 Cuidado 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 Van a venir por nosotros Cuidado Ahí está Ya estamos mejor A ver Aquí salió otro Ahí está No 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 Vamos Ahí está otro ¿Quién me dio? ¡Oh! Ya se me dieron Vamos 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 Tengo que venir a destruir más Toma Cuidado Cuidado ¡Ay! Este sí me logró dar Vamos Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? Cuidadito Tenemos que capturar Nosotros Vamos a irnos Metiendo por aquí Por aquí Es el mejor lugar Toma Toma Vamos a ver Cuidado Hay que recargar Y ahora sí hay que salir Hay que tener cuidadito ¡Ay! Se pone bien Genial y bien difícil aquí Vamos a ver Vamos por ese Cuidado A ver Por acá había otro Ahí está Genial 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 Nos está yendo muy bien ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no, 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 no! Necesito ¿Qué es? Acá A ver No sé cuál es esta cosa Pero La necesito y la quiero ¡Oh! ¡Oh! Vamos a ver Cuidado 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 Vamos, vamos, vamos Ay, este sí me logró dar Vean Ya me posicioné en segundo lugar ¡Oh, sí! Vamos a ver Vamos rapidísimo Cuidado Ay, este sí me logró dar Me dio antes de que yo le diera Vamos a ver Cuidado Ay, no puede ser Vamos, 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 vamos Sí Este está en una buena posición Este ya llegó a la base enemiga Solo es cuestión de que me filtre por aquí Me tengo que meter por aquí Y con mucho cuidadito Vamos a ver ¿Dónde están los enemigos? Ay, perdimos ¡Oh! No importa, vean Acababa de empezar Y ya me puse en segundo lugar Solo que para llegar al primer lugar Tenía que hacer muchísimos más puntos Eso sí estuvo más difícil Ay, pero aún así Vean Se puso bien divertido Vamos a hacer otra partidita rapidísimo A ver qué tal nos va Vamos Desierto, 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 desierto A ver, a ver, a ver, a ver Vamos Rápido, 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 rápido ¿Qué mapa va a tocar? Las dunas ¿Cuál es ese? Ah, está divertido ¿Pero qué va a hacer? Oh, solo es un Team Deepmatch Ay, nos tocó en... Oh, ahora nos tocó en esta base Que bien nos tocó en esa de allá Vamos a empezar arrojando granaditas Así Y vamos a subir por aquí Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado ¿Por qué? Esta guerra empieza Ahora Cuidado Ahí va uno Ahí va uno Ya le di a otro Ya le di a otro Genial Así vamos a ir destruyéndolos de poco en poco Vamos a ver Vamos a cambiar de arma Uno de estos También Ya que sí necesito también un arma De largo alcance A ver ¿Dónde están? Oh, ya los vi Cabe de ver a uno por aquí, creo Solo sé que hay que cuidarnos muchísimo porque Pueden agarrarme por la espalda Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde están? Oh, sí Cuidado Vamos, vamos, vamos Ay, pero ya quedé muy expuesto aquí en la alberca Vamos a subir No sé en dónde están apareciendo Solo sé que ya están perdiendo ¿Dónde están? Ah, no veo ninguno Vamos a darles A ver ¿Quién está? Oh Ay, sí le logré dar Bueno, como pueden ver Ya voy rapidísimo en primer lugar A ver Vamos a ver Ahora ya se están apareciendo acá ¿O cómo está el asunto? ¿O por qué estaban acá estos? Vamos a agarrar Oh, un AK-12 Sí Rapidísimo A ver A ver si le doy a ese de pura casualidad Aquí había uno tirado Cuidado, cuidado, cuidado A ver Cuidado Oh, sí Genial No se enfrentan a mí a mi escopeta Porque Van a perder Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Aquí por aquí Por aquí están todos los enemigos Vamos Vamos, vamos, vamos Necesito más ¿A ver qué? ¿Dónde están? Vamos a colocarnos por aquí Entre esto y Vamos por ellos Oh Oh, este sí me dio No Vamos, vamos, vamos 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 a ver Ahí está Oh, sí Aunque esta Remington Podría estar buena Vamos a ver Vamos Vamos rapidísimo Aquí está uno Sí Estaba Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Ahí está Oh, sí Vamos ¿Qué hace? Vamos Vamos, vamos, vamos No sé qué está sucediendo aquí Pero Me tocó lo más difícil Oh Vamos a recargar Oh, sí Venme balas Venme balas Porque ya no tengo Oh, ese es nuestro Vamos a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? Oh Aquí estoy viendo uno Pero tengo que llegar a él Vamos a llegar Vamos rapidísimo No No suban No tengan miedo No tengan miedo Oh ¿Quién me dio? ¿Quién me dio? Oh, este sí me logró dar Vamos a ver Oh, sí No tengan miedo Sin miedo Vamos a ganar A ver Cuidado porque este sí logro darme Oh, y el sol no me ayuda Toma, toma, toma Sí Sí Sí, sí, ya les logré dar Pero Pero es que el sol no ayuda a nada Está bien difícil Pegándoles así con el sol Oh, este Este está en el lugar perfecto Aquí en la base Los enemigos Vamos Pero ¿Dónde están apareciendo? ¿Dónde están apareciendo? Toma Ay, este sí me dio No puedo creerlo Vamos a ver Vamos a llegar aquí No, 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 no Aquí Vamos a ver Con cuidadito Y vamos Vamos, 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 vamos Ahí está ese Vamos Cuidado Cuidado, cuidado Que no les vaya a dar A ver ¿Qué esperabas haciendo con eso, cuchillito? Toma No sé en serio ¿Qué es lo que esperaba? Oh, este sí me dio Vamos Vamos, vamos, vamos ¿Saben qué? Es momento de mi LMG También A ver Que ahora ya me ha aburrido El escopeta Es momento de la LMG Vamos, cuidadito Oh ¿Qué fue eso? Ay, no lo sé No lo sé Que eso estuvo bastante raro Cuidado Cuidado ¿Por qué? Uno está dominando Por allá arriba Cuidado, cuidado, cuidado Oh ¿Qué es eso? Es ese tal Remington Oh, así que ustedes Están tomando campo acá Bueno, lamenta decirles Que no se los permitiré más Oh Cuidado Ahí está ese No sé con cuál me dio No sé con cuál me dio Así se hace Así se hace Nada más se le dispara Poquito Ahí está Ay, se pone bien difícil Aquí Vamos Oh Ya me espantó Vamos a salir aquí Y toma Tú con qué estás disparándonos Con una Remington 700 Pero esto es muy molesto Vamos a ver Ahora no me están apareciendo Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Vamos a ver No, este sí me dio No No puedo creerlo Vamos Vamos a ver Aquí no Oh No me digan que están apareciendo Aquí Oh no Esos son los nuestros Vamos No lo destruyan Al que trae la Remington Y déjenmela Cuidado También le di a ese Oh Así que están Spawneando ahí Entonces es hora De la Escopeta A ver A ver A ver Cuidado 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 Ay Se murió No lo puedo creer Vamos a ver Ay no Cuidado Cuidado porque en serio Están spawneando ahí ¡Oh! ¡No les di! ¡Cuidadito! Vamos a ver ¿Dónde están spawneando ahora? ¿Dónde están cochinadas? Este es de los nuestros ¡Oh! Ya vi, ya vi, ya vi Ven aquí ¡Oh! ¡Ay! Ese sí me dio No lo puedo creer ¡Vamos! ¿Quiere estar con uno de los nuestros? ¡No! ¿Qué? Yo creo que explotó por una granada ¡No, no, 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 no! ¡Aquí! ¡Oh! ¡Pero qué raro! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Ahí está! ¡Genial, genial, genial! ¿En dónde está el otro? ¡No! ¡Este sí me dio! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Oh! ¡Así que quieren venir por aquí! ¡Vamos a ver! ¡Aquí no funciona que ustedes vengan a invadir! ¡Listo! ¡Cuidado! ¡Aquí! ¡Aquí no funciona! Realmente eso no ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Aquí no lo aceptamos! ¡Oh! ¡A ver! ¡Sí! ¿Por qué está ese vidrio tan raro? ¡No lo sé! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a darle! ¡Vací en su cabezota! ¿Cuántas balas tengo? ¡Ah, también tengo bastantes! ¡Y aquí también! ¡Vamos a acercarnos por aquí! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡No! ¡Este sí me dio! ¡Oh! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Oh! ¿Qué, qué, qué es esto? Este juego cada vez está más loco ¡Cuidado! ¡No! ¡Ya todos! ¡Nos estamos pegando con esa nada más! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡A ver! ¿Dónde están? ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan a pelear! ¡Oh! ¡Sí! ¡De todos modos ganamos! ¡De todos modos ganamos! ¡Oh! ¡Genial! ¡Vamos a otra partidita! ¡Rapidísimo! ¡Oh! ¡Se pone bien genial! ¡Fauna 2! ¡Oh! A ver, vamos a abrir más de estos ¡Fauna 2! ¡Oh! ¡Sí tengo uno! ¡Vamos a abrir este! ¡Este es de la suerte! ¡Oh! ¡No me dio nada interesante! ¡A ver qué hay! ¡Fauna 2! ¡Oh! ¡Tengo más! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Raro! ¡Genial! ¡Ya no tengo! ¡Me LG! ¡Sí! ¡Sí tengo uno de estos! ¡Tengo dos llaves! ¡Vamos a ver! LG Monster ¡No! Creo que no ¡Pattern! ¡No! ¡Space! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos a ver! ¡Splatter! ¡Oh! ¡Sí! ¡Tengo tres cofres de estos! ¡Vean! ¡Legendario! ¡Un nuevo objeto! ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Starter! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 ¡Y ahí está! ¡Genial! ¡Otra vez! ¡Dar la llave! ¡Sí! ¡Oh! ¡Ya no tengo llaves! ¡Uniform! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí tengo! ¡Oh! ¡Estamos abriendo muchos cofrecitos! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Pero ya empezó la pelea! ¡Ya! ¡Ya! ¡Suburbia! ¿Cuál es este? ¡Oh! ¡Nominación de la... ¡Esta cosa! ¡Vamos! 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 ¡Toma! 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 ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Sí! ¡Vamos por los enemigos! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh! ¡Ya los vi! ¡Cuidado! ¡Qué bueno que les dieron! ¡Vamos a tomar otra posición! ¡Rapidísimo! ¡Oh! ¡Este es nuestro! ¡Vamos por otra posición! ¡Rapidísimo! ¡Oh! ¡Ahí bien! ¡Ya voy en primer lugar de todos modos! ¡Ay! ¡Ese ya lleva 9-0! ¡Vamos a ver! ¡Oh! ¡Cuidado! 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 AK-12 ¡Genial! ¡Con este también ahorita los he roto! ¡Vamos a ver! ¡Aquí vi uno! ¡Aquí vi uno! ¡Oh! ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡No! ¿Cómo es? ¿Este qué está haciendo? ¿Qué está haciendo ese? ¿Saben qué? ¡Ya! Es momento de que vaya y empiece a hacer eso mismo. ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! 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 ¡No! ¡Este! ¡Ese se está moviendo rapidísimo! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! ¡Ese está haciendo! ¡Nos está derrotando todos y con mucha facilidad! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vean! ¡No puedo creerlo que lo destruye así! ¡Cuidado! ¡Ya vi uno! ¡Toma! ¿Qué están llegando a dominar aquí? ¡Vamos a ver! ¡Bienísimo! ¡Mamá! ¡Deja de estar molestando! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Oh! ¿A quién le di yo? ¡Sí! ¡Yo le di a ese! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Cuidadito! ¡Ay! ¡Este se murió! ¡Es que se está actuando demasiado rápido! Lo bueno es que ya tenemos las bases Ya las tenemos Ya tenemos aseguradas nuestras bases ¡Vean! ¡Es que sí está! ¡Ese brinca y luego luego dispara! ¡No! ¿Saben qué? Necesito igual Usar mi RPK 74 Porque si me encuentro con ese Ese luego luego está haciendo destrozos Vamos a ver ¡Oh! ¡Es de los nuestros! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡No! ¡No era ese! ¡Sí le di! ¡También! ¡Vamos! ¡No puedo creer que se lleve tantos puntos! ¡No! Pero yo creo que lo mejor es eso Debo estar aquí Porque es un espacio muy chiquito Vamos a ver Solamente hay que cuidarnos muchísimo A ver Cuidadito Cuidado 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 Porque este subió creo Vamos ¿Dónde está? Toma Ahí está Oye Es que estos se están metiendo aquí Toma Toma No No Vean Y ese su truco es nada más quedarse allí Vamos a ver Vamos a darle una ráfaga entera de balas Vamos Cuidado 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 Y vamos para allá Ay Acabo de ver uno Toma Ay No le pude dar bien Dale 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 Se pone difícil Está poniendo bastante complicado No Vean Pues que está pasándome aquí Reconocimiento No Soporte No Escopeta Y esta Me está yendo extremadamente mal Cuidado Cuidado Ahí va Vamos Vamos a tener cuidadito Y entramos Entramos Y pasamos Oh No puede ser cierto No puede ser Oh Ya perdimos En cuestión de un instante Ay No lo puedo creer Vamos a hacer otra partidita Rapidísimo No Aquí si me fue un poco mal Quedé en segundo lugar Siempre debo de quedar en primero Vamos a hacer otra partidita Rapidísimo A ver Oh Este mapa está bien genial Pero aquí Si voy a tener que entrar con esta Cuidarme Porque aquí si se va a poner más difícil Vamos a ver Si yo aparecí aquí Entonces los otros deben de estar por acá Nuestros enemigos Deben de estar por aquí Y Vamos 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 Cuidado Cuidado Oh Este ya empezó otra vez No 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 vas a hacer eso siempre Cuidado Cuidado Y no te lo voy a permitir Que siempre estés molestando de esa forma Vamos a ver Rapidísimo Rápido 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 A ver Cuidado 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 Debo arrojar ganas Para allá Y Y Cuidadito Porque Aquí se escucha alguien Toma Cuidado Vamos No Ay Ay Me caí Vamos a cuidarnos Cuidado Cuidado Porque se puede estar por aquí En cualquier lugar Estoy viendo uno Aquí otro Ay Este sí me dio Vamos a ver ¿Saben qué? Pero No Yo creo que para que me vaya mejor Sí voy a utilizar Mi grandiosísima escopeta Porque al final de cuentas Esos están escondidos acá Vamos a darles Ahí está uno Vean ¿Otro? No Cuidado 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 Ahí está otro A ver Ahí está Muy bien Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Oh Pues Bueno Ahí está Vamos a ver Cuidado Aquí vi a alguien O no sé Y si era alguien Pero creo que es de los ¿No? No es de los nuestros Ahí está Vamos a cuidarnos A ver Ahí está Ese que sí es de los nuestros Pero cuidadito Porque Vamos a ver Vamos 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 A ver Cuidado 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 Tengo que recargar Ahí va Ahí va Ahí va Cuidadito Sí ¿Dónde están? ¿Dónde están ustedes? Oh Están bien escondidos Hasta acá atrás Vamos 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 Pero no importa Porque ahorita Los voy a hacer salir Vamos a tener cuidado Solamente Yo creo que necesito subir Sí Subir Eso es por la espalda Ahí está Sí Cuidado Vamos 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 a darle Vamos a darle Cuidadito Cuidado Ahí está este otro Vamos a ver Cuidado 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 A ver Ahí va otro Cuidado No, no, no Tuve que recargar Cuidado con ese Tengan cuidado Porque Está poniendo un poquito complicado Cuidado 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 Le logramos dar Bueno, le lograron dar Esos por la espalda Y eso está genial Pero este Toma No puedo creer Que sí les dio Vamos a ver Cuidado 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 No ¿Ese qué trae? Ahí está Solo es cuestión de esperarlo Ay, este sí me llegó por fin Ay, se puso bien genial Vamos a ver Vamos a ver ¿En dónde están? No ¿Cómo puede ser que no le di? Cuidado 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 Es que sí Ni se nota por el color rojo ni nada Que son de los otros Oh, sí Aquí está este Toma Oh, está Remington 700 Así sí Está bien genial Cuidado No puede ser Que spawnearon aquí Vamos a ver Vamos a darles Los granodazos Cuidado 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 Están Destruidos A ver A ver A ver A ver ¿En dónde están? Hagan lo que quieran hacer De todos modos No van a poder Zafarse de aquí Vean A ver Vamos a correr Rapidísimo Por aquí Hay que tener muchísimo Cuidadito Vamos a recargar Oh, sí Se queda quieto De todos modos Oh Vamos a ver Vamos rapidísimo Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy No, 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 no Se pone bien complicado A ver ¿En dónde están? Tengo granadas No, ya no tengo ni una Vamos a cuidarnos Este No sé De dónde empezó a salir Vamos a ver Cuidado Hay que cuidarnos ¿Dónde están disparando? Vamos ¿De dónde? Salgan Ay, ese ya se había quedado quieto Me lo quitaron de lo mira Vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos Vamos, vamos, vamos Uy, este viene por mí No Ni siquiera lo había visto Cuidado Vamos a ver Cuidadito, cuidadito Porque ese está ahí Cuidado porque por acá Tres había uno No No puede ser cierto ¿Cómo es que le di Pero no lo destruí? No importa Oh A ver ¿Qué armas traen? Está bien Cualquiera es mejor Vamos a ver Este es de los nuestros Vamos a arrojar granadas A todos lados Cuidado Cuidado No venía otro Ay, sí lo escuché Ay, no, 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 no Vamos a ver Cuidado Cuidadito, cuidadito Porque Ese ya llegó otra vez a jugar Oh, no Cuidado, cuidado, cuidado Y cuando digo cuidado Es en serio Yo quiero llegar mejor por acá abajo A ver Vamos, vamos, vamos Ay, ya se subió ese Ay, ese corre como simio Ese se mueve rapidísimo ¿A quién le di? Oh, sí le di a ese Ese se mueve súper mega rapidísimo A ver esta qué tal Vamos a darles Vamos a ver Ay, ya no está peleando Vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos A ver Cuidadito Aquí había uno No, 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 no Me di con el que no quería Ay, este sí me dio No, no puede ser Ah, sí que ya están todos ahí reunidos Ya está la familia feliza allí Ahorita van a saber lo que es Lo que es que estén juntos Dos Y tres Uno Dos No En este quedé Quedé en cuarto Todavía quedé peor No, se puso bien difícil Vamos a otra partidita rapidísimo Tengo que hacer más puntos Uh, casi No Uniform dos Sí, sí tengo Vamos a ver Muy raro Genial No tengo armas que comprar Algo así A ver ¿Dónde está? Sí Son mis copetas No, no me interesa Vamos bien Voy a ver qué ¿Qué mapa toca? ¿Este? Pues sí Como es este mapa Sí voy a utilizar esta Porque Se va a poner un poco difícil Vamos a ver Cuidado Cuidado porque ya están empezando los balazos A ver Vamos a subir aquí Hay que tener muchísimo cuidadito Cuidado Vamos, vamos, vamos A ver ¿Escucha a alguien? Está corriendo por aquí Pero Realmente no tengo idea bien ¿Dónde es? ¿Dónde están los enemigos? ¿Dónde están todos? Vamos a ver Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Vamos, 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 vamos Se va a poner bien Bien genial ¿Dónde están? ¿En serio? ¿Dónde están? Vengan Subanse 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 Vengan Aquí está lo mejor de la vida Si suben tienen premios Cuidado Vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos aquí A ver Nunca había visto estas escaleras yo Genial Vamos, vamos, vamos No puede ser Uy, me caí Tomen Todos Toma Cuidadito, cuidadito Cuidadito ¿Cómo puede ser que voy en segundo lugar? No Tengo 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 Que ganar No, no, no No puede ir en segundo lugar Vamos Y ahí vienen más Ahí vienen Ahí vienen más Y por más Cuidado Cuidado Aquí creo que hay alguien con escopeta Vamos a ver Vamos a ver ¿En dónde están spawneando? ¿En dónde spawnean ustedes? Cuidado Cuidado, cuidado Vamos a cuidarnos Vamos a cuidarnos A ver ¿En dónde están spawneando todos? Ay, no tengo la menor idea Cuidado Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Acá vi que alguien se vino corriendo No sé dónde puede estar Pero no importa Ahorita lo busco A ver Vamos a cuidarnos Hay que tener muchísimo Hay que tener muchísimo Cuidado Hacia todos lados Hacia todos lados Tal vez es la forma más fácil De derrotarlos No sé No, ya le dieron a ese Vamos a ver Cuidado Cuidado, cuidado Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Toma Sí, 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 sí A ver ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? Vamos a ver Vamos rapidísimo Rapidísimo Oh, este sí me logró dar Es la primera que me logran dar Vamos a ver Oh, sí Es el primero que me logran golpear No importa Ahorita me voy a recuperar Y no les va a convenir Oh Este era de los enemigos Pero no Es de nuestros compañeros Ay, casi los doy Cuidado 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 Que esas ya sé Ya se pusieron a campear ahí Vamos a subir Vamos a ver A ver Les va a convenir Que yo venga por ustedes Así que dejen de estar molestando ¿Sabes qué? Voy a venir por aquí ¿Dónde están ahora? ¿Ya se lograron escapar? Oh, no sé Pero Eres mío Eres mío Oh, este sí me dio No Me están dando Eso No Se los voy a perdonar Eso sí que no se los perdonaré Me destruyeron Me destruyeron Vamos a ver No, 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 no Vamos a ver Con cuidado A ver Cuidado Cuidado Vamos a darles Cuidado Ay, este sí me dio Oh, me he espantado Vamos a ver Cuidado Cuidado Vamos a darle a este Cuidadito Cuidadito Vamos Vamos a ver Oh, sí Oh Oh Estos están poniendo cada vez más difíciles Vamos a llegar acá arriba Así que tú también ya te viniste por acá No No te lo voy a permitir No Puede ser cierto Ya me agarró varias veces seguidas Cuidado La voy a llegar por ti Pero tengan muchísimo cuidadito Porque Este ya se puso difícil Cuidado 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 Vamos a ver Vamos a tener cuidadito Oh Ay, aquí se rodearon todos Vamos a ver ¿Quién está más arriba? Este Este ya casi llega a la cima No te quedes ahí Con cuidado Con cuidado Con cuidado Que aquí están estos A ver, a ver, a ver Cuidadito Vamos No, 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 no Muévete ¿Qué me está pasando ahora? Ya no me están dejando ni mover Pero Pero, pero, pero Ahí va, ahí va, ahí va Vamos a ver Ay, ay, ay Ya pude llegar Vamos a cuidarnos Y tengan cuidadito aquí Cuidadito, cuidadito Vamos a ver Cuidado Así que estaban Unos Escondidos Ya vi otro Otro está por acá Cuidado Vamos a llegar por ese A ver Con la AK-12 Sí, dele, 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 dele Dale ese Porque ese sí está haciendo bastante Bastante molesto Ese está causándome muchos problemas Cuidado Vamos, vamos, vamos Vamos Dios, no se esperan Que uno salga por acá arriba Ay, este sí Está poniendo bien difícil ¿Cuál me da? A ver Ya RPK-74 Es momento de volver a usarla Porque en serio Este se está tornando Una molestia Vamos a cuidarnos Nada más Vamos a ver Vamos a cuidarnos Cuidado, cuidado, cuidado ¿Qué? MP5SD ¿Cuál es esa? MP5SD Sifre de asalto No Esa me suena Las estas MP5SD Sí No, pero yo tengo que Vamos a ver Vamos a ver Esas son muy rápidas Para hacerle a alguien Como él Con un arma así Súper fuerte Tengo que lograr Esconderme Me costó mucho Llegar allá ¿Verdad? ¿Qué? ¿Cómo puede ser Eso posible? Es que esa arma De él dispara Extremadamente rapidísimo No, no, no Yo necesito esta Vamos a ver Vamos a ver Vamos a subir Intervención Vamos a ver Rapidísimo Toma La cabezota Que tienes No No, no, no No, no No se ve Uy, esto sí se puso bien difícil Bueno, espero que se hayan divertido muchísimo en este videito Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir Yo con esto me despido y hasta la próxima ¡Adiós!